Hola, buenas tardes, tal como andan, hoy lunes 19 horas tenemos otro encuentro de nuestros webinars, ya estamos llegando a fin de año, así que estamos ahí en el tramo final y hoy la tenemos nuevamente a pedido del público, a la doctora Melissa Aldez, médica de familia, geriatra, que va a tocar un tema bastante frecuente del colon irritable en el adulto mayor, hagan las preguntas que quieran a través del canal de YouTube, que las vamos a ir contestando y también siempre recuerden, esto principalmente a los que se suman por primera vez, porque ya el reto los conoce, de acá en el Zócalo va a aparecer un email donde ustedes pueden mandar algún comentario desde ya y si quieren nosotros les mandamos a su vez unas preguntitas choice, para después obtener el certificado de asistencia a este ciclo de webinar. Bueno, gracias Meli por estar nuevamente desde nuestra querida Tucumán. Hola, ¿cómo estás Marcelo? Buenas tardes, buenas tardes para todos. Como bien decías, hoy vamos a hablar sobre el manejo del colon irritable en el adulto mayor, ¿sí? Acá les dejo la hoja de ruta como para ver más o menos cuáles son los temas que vamos a ir tratando. Arranquemos un poco hablando de qué es el síndrome intestino irritable, se trata de un trastorno funcional del tracto gastrointestinal caracterizado por dolor abdominal crónico y por hábitos intestinales alterados. En los adultos mayores, su prevalencia es menor, ¿sí? Tiene una prevalencia un 25% menor en los mayores de 50 años y si bien no tiene una elevada tasa de mortalidad, sí se asocia con una carga de enfermedad importante, con disminución en la calidad de vida, con morbilidades psicológicas, ansiedad, depresión y con altos costos económicos. El diagnóstico, primero que nada saber que es puramente clínico, ¿sí? O sea, existen criterios clínicos que nos van a permitir diagnosticar el síndrome intestino irritable que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Pero más que nada saber que es muy importante realizar una buena anamnesis, conocer cuáles son los antecedentes familiares de nuestros pacientes, enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer colorectal, conocer los antecedentes personales, enfermedad celíaca, hipotiroidismo, cuando hay un estrenimiento asociado y también saber cuáles son los fármacos que nuestros pacientes toman. Eso es muy importante en cada consulta como rechequearlo porque pueden ser los causantes de diarrea o de estrenimiento. No hay ningún método complementario que nos vaya a hacer el diagnóstico, ¿sí? Pero a veces nos ayudaría pedir, por ejemplo, un laboratorio con un hemograma para conocer si hay anemia o no, una PCR, para saber si hay, digamos, marcadores de alguna enfermedad inflamatoria. Si sospechamos, sería aquí a pedir una serología, una TCH, un calcio, porque la hipercalcemia está asociada a esto del estrenimiento. Y existe lo que se llama calpertestina fecal, que sí se la puede pedir en el hospital, por ejemplo, donde valores mayores a 50 microgramos gramos se asocian a una sensibilidad y especificidad mayor al 85% para el diagnóstico del síndrome intestinal irritable. Y otros métodos complementarios a tener en cuenta según los signos de alarma y nuestras sospechas diagnósticas, que pueden ser desde una ecografía abdominal, una tomografía o incluso una videocolonoscopía. Esto es muy importante, más que nada en nuestros pacientes que son mayores, porque como dijimos, no es un síndrome habitual en ellos, sí sospecharnos cuando descartamos otras patologías subyacentes. Claro, uno siempre piensa, me diría, de hecho, de alguien que ya de joven tenía colon irritable, ya mismo así, venía con la sintomatología clásica, y el otro es cuando de grande empieza a aparecer esta sintomatología y antes no lo tenía, ¿no? Estaba pensándolo como una bandera roja, de estudio, me refiero antes de caer rápidamente en el diagnóstico de colon irritable. Tal cual, tal cual. Y como criterios, bueno, están los criterios de ROMA 4, ¿sí? Que consisten en un dolor abdominal recurrente, al menos un día por semana en los últimos tres meses, que tiene que estar asociado con dos o más de los siguientes. O sea, este dolor abdominal relacionado con la defecación, con un cambio en la frecuencia de las deposiciones, o con un cambio en la forma de las heces, ¿sí? Existen diferentes subtipos dentro de lo que sería el fibromia intestino irritable. Son cuatro, ¿sí? El primero es el estreñimiento predominante, donde la mayoría de las deposiciones pertenecen al tipo 1 y 2 de la escala de Bristol, que serían más las heces caprina. El de diarrea predominante, donde las deposiciones son el tipo 6-7 en la escala. El de hábitos mixtos, donde más de una cuarta parte de las deposiciones pertenecen al estreñimiento y más de una cuarta parte pertenecen a diarrea. Y está el cuarto subtipo, que es el sin clasificar, donde se cumplen los criterios diagnósticos del fenómeno intestino irritable, pero no se puede clasificar con precisión en ninguno de los subtipos previamente mencionados. Y como hablábamos, es muy importante esto a tener en cuenta cuáles son los signos de alarma, ¿sí? Principalmente la edad del inicio de síntomas después de los 50 años, la proctoragia o la melena, la diarrea nocturna, siempre pensar por ahí en alguna causa secretora, algún tumor endócrino, por ejemplo, dolor abdominal progresivo, pérdida de peso inexplicable, anormalidades de laboratorio, una anemia severa, una pesar de muy elevada y los antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria intestinal o de cáncer colorectal. Esto siempre a tener en cuenta, más que nada para sospechar otras causas y para pedir más métodos complementarios, ¿sí? Y en cuanto a lo que sería el manejo, bueno, principalmente lo que siempre hablamos para todas las patologías, o sea, el ejercicio, más que nada se recomienda lo que sería yoga, alimentación, que vamos a hablar un poquito más, una hidratación adecuada y si es necesario realizar un tratamiento sintomático. En cuanto a alimentación, y esto es como muy importante para los pacientes adultos mayores, siempre realizar intervenciones específicas por periodos limitados de tiempo, si no hay una mejoría, tenemos que retirar nuestra intervención, tener mucho cuidado con la dieta restrictiva, principalmente en los pacientes que tienen riesgo de desnutrición y para eso podemos por ahí aplicar algunas escalas o algunos cuestionarios y saber dónde estamos parados y consultar con el nutricionista, que esto es muy importante, o sea, el equipo interdisciplinario y el trabajo conjunto en esta patología, más que nada ante una pérdida de peso que va progresando de forma involuntaria, disminución de la ingesta y cuando el paciente llega a retirar grupos completos de alimentos. Lo que la evidencia demostró es que hay que recomendar una dieta baja en FODMAPS. ¿Qué son? Son oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. Donde lo que se vio es que los FODMAPS, digamos, tienen una disminución en su absorción dentro del intestino y hay una fermentación bastante rápida, lo que hace que se aumenta el gas y la distensión intestinal y gatilla los diferentes síntomas del síndrome intestino irritable. Yo acá conseguí esta tablita que me pareció bastante interesante, que es la clasificación de los alimentos según su contenido en FODMAPS y sus recomendaciones del síndrome intestino irritable, que las dejo para que después las vean. Más que nada los FODMAPS, o sea, son todo lo que serían fructanos, galactanos, dentro de las verduras, por ahí recomendar evitar o consumir en poca cantidad, la cebolla, el ajo, los espárragos, dentro de las frutas, lo que tienen muchos fructanos, la manzana, la pera, la ciruela, por ejemplo, y acá vamos viendo cada grupo de alimentos, lactos proteínas, la verdad me ha parecido bastante interesante dejarlo al cuadrito. ¿Cómo a veces, Meli, cómo a veces, al resto del intestino retarde, uno va por racha también, porque vos tenés el que tiene más hipodolores de diarrea, o el que más después se constipa, y te si vas pasando. Entonces, uno charla mucho con los pacientes el hecho de la flexibilidad en el contexto de la dieta. Si se va para un lado, si se va para el otro, si hay que ser muy investigador. Otro de los lácteos, cuando vos mostrabas ahí, que cada vez más se usa la leche sin lactosa, que también se pierde la enzima en los viejos. Uno hace malabares en el consultorio, en este tipo de situaciones, haciéndolo casi una dieta personalizada, a ver qué es lo que le cae bien, qué no, en qué momento. Porque si no, como vos bien dijiste, son muy restringentes. O sea, sacamos todo. Y después no comen más tomate, no comen más esto, no comen más lo otro. Pero bueno, me parece que tenemos que tener nosotros también esa flexibilidad, dada en general estos síntomas que pueden ser cambiantes. Sí, totalmente. O sea, es algo, un trabajo completamente artesanal y esto también, ¿no? Como vos decís, que hay periodos donde se restringe, periodos donde se puede probar, volver a incorporar, más que nada para evitar que se retiren estos grupos completos de alimentos, digamos. Que no benefician en nada a los adultos mayores. Y bueno, en cuanto a lo que sería el manejo sintomático, vamos a ver lo que sería. El dolor abdominal, el estreñimiento y la diarrea. ¿Cuáles son los fármacos que están como más recomendados, según las guías que estuve viendo? Cuanto a lo que es el dolor abdominal, bueno, los antispasmódicos, la iosina, la tributina, hay que tener cuidado con los efectos colinérgicos. Hay que usar los SOS, o sea, solamente según sea necesario, cuando el paciente está con la crisis, con el dolor. Los antidepresivos tricíclicos también se recomiendan. Hay que tener mucho cuidado en los adultos mayores por la sedación, por el riesgo de caídas y fracturas, que es lo que siempre hablamos. La amicriptirina en dosis bajas, por lo menos un cuarto de la dosis estándar. Y hay que intentar un mes de tratamiento antes de decir que fallamos. Después retirarlo de a poco. Y también se puede usar como opción los antibióticos. Antibióticos, lo que se recomienda es la rifaximina, comprimidos de 550 miligramos, tres veces al día por 14 días. Si el paciente responde, bueno, los gramos tranquilos. Si después hay una recaída en cuanto a los síntomas, se puede repetir este esquema antibiótico, pero por lo menos hay que dejar pasar un mes. El tema del antibiótico es más que nada por esto del sobrecrecimiento bacteriano y de las bacterias que causan los síntomas, ¿sí? Sí, más en ese paciente, en ese paciente que está tomando inhibidores de la bomba, de protones, o sea, causas que uno puede saber que él le puede aumentar el síndrome de crecimiento bacteriano y dar síntomas que se puedan de alguna manera superponer al colon irritable y uno puede hacer una prueba terapéutica, se toleran bastante bien. El otro día tuve un paciente que estaba con antispasmódicos, pues lo usaba crónicamente, todos los días, por más que no tenga. O sea, esto es importante, que es un tratamiento sintomático en el momento, porque obviamente en un adulto mayor que toman estos medicamentos con un efecto anticolinérgico, que hace la inestabilidad en la marcha, la caída de atornos cognitivos, va todo, entra en ese pac, que es donde tenemos que tener... Pero bueno, me llamó la atención, me ha tenido que venir y que se tomaba todos los días por la duda, que le agarre, y la rifaxinina también es un cabacito de batalla. La mitriptilina tenemos que ver en ese paciente también, porque es estos grupos de antidepresivos tricíclicos, pero también los potenciales efectos adversos en los adultos mayores los vamos eligiendo, tenemos que elegir bien al paciente, y como vos bien dijiste, dosis bajitas, como para intentar a ver que... Esto me hace acordar a la... Digamos antes a la desipramina, años atrás, que dentro de los antidepresivos tricíclicos era el que menos efectos anticolinérgicos tenía, que después lo sacaron del mercado, pero usábamos bastante para esta situación. Así que, pero bueno, bárbaro, esto es lo que usamos, dale. Bueno, en cuanto a lo que sería el síndrome de estímil irritable con estreñimiento, pensar primero en fibra, fibra soluble, es como el sínum, que bueno, tiene diferentes presentaciones, por lo menos 3-4 gramos por día, si no funciona con eso, los laxantes osmóticos son bastante, digamos, seguros para los adultos mayores, el polietilenglicol, inicialmente un sobre de 17 gramos día, pero bueno, depende de nuestros pacientes, podemos probar por ahí con medio sobre, un cuarto, y también está como opción los agonistas de la guanilatoxiclasa, que aumentan el cloro y el bicarbonato dentro del lumen intestinal, el más conocido, bueno, la linaclotida, un comprimido en ayunas, se puede dar, pero bueno, por los efectos adversos a largo plazo, siempre pensar en tratamientos cortos, por lo menos, o sea, hay que, máximo 12 semanas, ¿sí? Después ya sé, hay que discontinuarlo, y bueno, vamos viendo según cómo va nuestro paciente. Y en cuanto a la diarrea, bueno, la verdad que, en primer lugar, los antidiarréicos, más que nada la loperamida, con dosis de inicio, bueno, según cómo está nuestro paciente, también se pueden dar dosis de mantenimiento de 2 miligramos, media hora, 45 minutos antes de cada comida, si el paciente no responde a las dosis máximas de loperamida después de 10 días de instaurado el tratamiento, hay que discontinuarlo, y hay que pensar en otros fármacos. Los secuestradores de los ácidos biliares también son útiles porque se vio que en la fisiopatología del fenómeno intestino irritable están aumentados los ácidos biliares dentro del intestino, una opción es la colestiramina con sobres de 4 gramos día, con el almuerzo y con la cena, esto se lo puede probar, y como algo nuevo son los antagonistas del receptor 5-HT3, el alucetrón, si bien no está en Argentina disponible, se aprobó para una indicación muy puntual por la FDA, que es el tratamiento del fenómeno intestino irritable con predominio de diarrea severo en mujeres que no respondieron a otras opciones farmacológicas y que por lo menos llevan 6 meses de esta sintomatología. Hay que usarlo con mucho cuidado porque se vio que el efecto adverso más importante y no menor que tiene es justamente la colitis vigenta. Entonces hay que estar como muy atentos a este fármaco si esto llega. Sí, yo con la alopiramida tengo un cierto respeto en el sentido de que si el paciente un par de días en el contexto de un intestino irritable, no sospecha como primera instancia, la cosa no mejora, uno siempre trata de estar pensando en otra opción, es lo que sea hasta los 10 días, es como pero bueno, siempre siempre hay que estar muy atentos y no mejor en los pocos días que lo está usando, pensemos en otra cosa y en la discontinuación. Sí, 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 totalmente. Así que bueno, esto es lo que vimos un poco de lo que sería el manejo sintomático y acá les dejo la bibliografía que yo utilicé, no sé si querés hacer como algún otro aporte, Marcelo. Buenísimo, buenísimo, entonces recordemos, mayores de 50 años empiezan con esta sintomatología, tienen que tener ya por sí por tener 50 años eventualmente un estudio del tubo digestivo, del intestino, una videocolono, así que siempre tengamos eso en mente, muchas veces los pacientes también tienen algún toque de ansiedad de esto y de lo otro, el interrogatorio es clave, es clave, pero siempre uno dice puede haber tenido el intestino irritable desde que era joven, pero esto no te vacuna que después de grande no puedas tener otra cosa asociada al intestino irritable, siempre al colon irritable, entonces me parece que con estas situaciones siempre manejamos el consultorio del adulto mayor, con esa apertura mental para ir tratando de detectar algunas cuestiones extras que puede llegar a tener, por ejemplo, un tumor o alguna enfermedad inflamatoria que en el consultorio habitual cada tanto vemos. Así que bueno, Meli, espectacular con el tiempo, con todo, una genia total, que agradecemos, bueno, vayan haciendo las preguntas desde ya y bueno, y nos volvemos a ver en un nuevo capítulo de aquí el lunes próximo a las 19 horas. Bueno, muchísimas gracias y a seguir cuidándose. Un beso grande, Meli. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.